El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, alertó sobre el inicio de la temporada de mayores incendios forestales en el país, tras sostener un encuentro con bomberos, donde saludó y agradeció la responsabilidad de los brigadistas que se encargan de suprimir estos siniestros. Indicó que el pasado año se registraron 166 fuegos forestales que afectaron 1.154 hectáreas. Entre las principales zonas de vulnerabilidad están la Sierra de Bauruco, Los Haitices, la Cordillera Central, San José de las Matas, San José de Ocoa, Restauración y Elías Piña, donde ya se ha reforzado la vigilancia. Ustedes saben lo que significa entrar en la temporada de fuegos forestales con bomberos como los que tenemos ahora. Por ejemplo, en el día de hoy, porque andamos en la calle para que nadie nos cuente, nosotros somos un equipo que está en los lugares, en los hechos, para poder constatar las situaciones. Estuvimos, por ejemplo, hoy en el Morro de Montecristi, en donde todavía queda con pena la manera en que quedó marchitada una parte de esta reserva forestal. Y los bomberos siguen así a manos peladas. Si mañana en una zona como esta vuelve a ocurrir una desgracia forestal, no hay cómo salir corriendo a lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades se den el lujo de no tener respuesta preventiva a algo ya tan predecible? ¿Cómo me lo explican a mí, a este país? ¿Cómo se lo explican? Invirtiendo millones de pesos en cuantos proyectos que son secundarios y no tenemos cómo sofocar emergencias. Nos vamos a limitar a un 911 en ciudades principales. En Santo Domingo, el de Santiago que no acaba de llegar y ahora hablando de otros pueblos. Señores, la hormiguita llegará más rápido, cualquier hormiguita llegará más rápido. Pero tenemos que esperar, como siempre, que roben para que pasen las cosas. En esta ocasión me hubo el asombro ni siquiera cuando robaron.